El leñador tenaz. No sé qué pasa, gordo. En la facultad no me va como a mí me gustaría. ¿Qué quiere decir eso? Que mi rendimiento va bajando, sin prisa pero sin pausa, desde que empezó el año. Mis calificaciones son siempre 7 y 8, a veces algún 9, pero en los últimos exámenes no he podido pasar de un 6. No sé, no rindo, no me puedo concentrar, no tengo ganas. Bueno, Demián, también tienes que tener en cuenta que estamos a finales de año. Quizás necesites un descanso. Pienso tomarme un descanso, pero todavía faltan dos meses para fin de año y antes de eso es imposible. No puedo parar para tomarme unas vacaciones. A veces me parece que la civilización ha conseguido volvernos locos a todos. Dormimos de 12 a 8, comemos de 12 a 1, cenamos de 9 a 10. En realidad nuestras actividades las decide el reloj, no nuestras ganas. A mí me parece que para algunas cosas es imprescindible cierto grado de orden, pero para otras es absolutamente incomprensible obedecer el orden preestablecido. Como quieras, pero yo ahora no puedo parar. Pero siguiendo, me dices que tu rendimiento disminuye. ¿Debe haber otra forma? Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Así que el leñador se propuso hacer un buen papel. El primer día se presentó al capataz que le dio un hacha y le asignó una zona del bosque. El hombre, entusiasmado, salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. Te felicito, le dijo el capataz. ¿Sigue así? Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al día siguiente. Así que esa noche se acostó bien temprano. A la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque. Pero a pesar de todo su empeño, no consiguió cortar ese día más que 15 árboles. Debo estar cansado, pensó. Decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer, decidido, se levantó a batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron 7, luego 5 y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto por lo que diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se estaba esforzando hasta los límites del desfallecimiento. El capataz le preguntó, ¿cuándo afilaste tu hacha por última vez? ¿Afilar? dijo el leñador. No he tenido tiempo para afilar. He estado demasiado ocupado tratando de talar los árboles. ¿De qué sirve, Demian, empezar con un enorme esfuerzo que pronto se volverá insuficiente? Cuando me esfuerzo, el tiempo de recuperación nunca es suficiente para optimizar mi rendimiento. Descansar, cambiar de ocupación, hacer otras cosas, es muchas veces una manera de afilar nuestra herramienta. Seguir haciendo algo a la fuerza, en cambio, es un vano intento de reemplazar con voluntad la incapacidad de un individuo en un momento determinado. Descansar, cambiar de ocupación, hacer otras cosas, es una manera de afilar. Descansar, cambiar de ocupación, hacer otras cosas.